Pues así es amigos, se encuentra con nosotros David Rodela, el Peligroso. ¿Por qué el Peligroso David? Antes que todo, te damos las gracias por estar con nosotros. No, pues me pusieron el nombre Peligroso porque siempre andaba en una moto, tenía una moto cuando estaba más morro y me pagaba lo que era andar en una llanta en la moto, andaba haciendo puro lo que era, me dices, no, tú estás crazy y en pocas palabras me sacaron el Peligroso. Bueno, empezamos en 1994, empiezas tu carrera como amateur, ganas todo, prácticamente todo, ganas el Campeonato del Estado y ganas el Campeonato Nacional Amateur. Posteriormente debutas como profesional aquí en el auditorio, si no tengo, si no me falla la memoria, en 2005, pero antes de eso sufres un accidente que te deja al borde de la muerte. Pues sí, me accidenté, pues una desvelada, fui con los amigos a una parranda y yo dije que iba a ser el manejador, que no iba a tomar esa noche y pues tomó, que no tomé, fue el que choqué por la desvelada. Me estampé en Satico en un poste, andar desvelado me quedé dormido atrás del volante y pues en ese accidente sufrí una quebrada en la pierna derecha, me facturé toda la pierna, se quebró en 22 pedazos hasta la cintura y duré, voy a decir, unos 7, 8 meses para recuperarme y sin poder correr, sin poder hacer muchas cosas con la pierna, debuté en el 2005, en enero, y debuté nada porque mi sueño era debutar aquí en Oxford y se me hizo la pregunta que sería de debutar aquí en mi casa, dije sí, y aunque no podía caminar, hacer muchas cosas, lo hice en todos modos. Un milagro, un milagro porque los doctores de hecho pronosticaron a David que jamás volvería a pelear y la verdad se considera un milagro. Debutas en 1900, perdón, en el 2005 y haces una seguidilla de encuentros que los ganas, te estaba yendo formidable, te firma de la olla. Sí, me firmó de la olla cinco años, estuve con ellos cinco años, estuve ganando, fui hasta las Filipinas y peleé allá, anduve en México, peleé, no, anduve en de quiera peleando con Oscar y fue un sueño que se hizo realidad después de estar accidentado y llegar hasta donde llegué con el Oscar. Pues neta fue un sueño hecho realidad y pues, ¿qué le puedo decir? Me fue muy bien y hasta que me tocó de las malas perder y ya cuando comencé a perder fue una derrota tras otra, tras otra y ya nunca me pude recuperar, llegué hasta lo más alto, peleé en Las Vegas, peleé por el título y ya cuando perdí ese título, como que se me acabó el sueño. Ahora te dedicas a hacer sparrings de los mejores boxeadores del mundo, entre ellos Pacquiao, Hatton, estuviste con Margarito, ¿sigues ayudándole, sigues haciendo guantes? No, no, ya me retiré, yo ya me retiré del boxeo, yo ya no peleo, pero sí, en mis tiempos yo les ayudé a todos, a Víctor Ortiz, a Brandon, a Noruano Antillon, a Margarito, no tuve yo con todos porque, la verdad, como no alcancé a hacer el sueño de ser campeón del mundo, pero poder ayudarle a un campeón del mundo fue también un sueño realidad, estar en el mismo cuadrilate que ellos, fue un placer. Para concluir, para concluir, Pacquiao, Mayweather, ¿tu pronóstico? La verdad, no aposar con el corazón, sino aposar con la cartera, yo le daría un empate, porque el Mayweather tiene dos peleas en su contrato, no creo que, hay mucho dinero entre medio de esas dos peleas, yo digo que va, tiene que haber una revancha porque le faltan dos peleas en el contrato de Mayweather. ¿Estás insinuando que puede haber mano negra en esta pelea? No, en mano negra hay muchas cosas, pero eso nunca se platica. Bueno, pero es que un empate es un empate por el hecho de que posiblemente se haga otra pelea. El tiempo es muy corto en televisión, desafortunadamente me gustaría abundar contigo, platicar más de esto que ha sido tu carrera, porque la verdad es fascinante, se truncó debido a un accidente, se truncó por indisciplina, vamos a decirlo así, pero la vida es así, la vida sigue y te deseamos la mejor de las suertes en tu futuro. Muchas gracias, lo agradezco. Bueno, pues esto ha sido, amigos, Deportes al Día con Jorge Gutiérrez. Los esperamos en nuestra próxima edición con algún ídolo local, como en este caso del peligroso David Rodela. Hasta pronto.